Música Joder Deportistas, compañeros patrocinadores, presenten Tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida en estos precisos momentos Pasaremos también el tiempo a Juan Carlos Castro, que es el coordinador del equipo del club ciclístico Patsum Que será el encargado de darnos la receta y una historia de cómo se formó el equipo de Patsum Muchas gracias Mi nombre es Juan Carlos Castro Tengo la oportunidad de estar al frente de este equipo de ciclismo Lo llamamos equipo de ciclismo de Patsum Bueno, pues la historia comienza así, verdad A principios de año, pues nosotros teníamos la ilusión de empezar a correr, verdad A representar a Patsum Pero era un poquito difícil porque, pues, conseguir patrocinadores era muy difícil Tocábamos puertas y nos daban una respuesta negativa Pero logramos pedir ayuda y entramos a la Federación Nacional A la cual, a través de la Asociación Departamental de Chimaltenango, pues Se nos dio la oportunidad para empezar a entrenar O sin ningún ofrecimiento Solo era entrenar Pero a mediados de año, pues, gracias a ello logramos formar el equipo ya más formal Y se nos vinieron personas que nos pudieron dar la ayuda, verdad Y estábamos hablando de personas muy generosas en el deporte, verdad Porque nos tendieron la mano Y gracias a ellos, pues, estamos aquí nosotros Haciendo historia como patrocinadores Porque es el primer equipo patrocinador Que va a representar en la Vuelta Internacional a la Juventud Que comúnmente lo conocemos como Vuelta Chica Bueno, pues, se nos abrió la puerta con una gran familia Una persona que nos dio la mano Y estamos hablando de la familia de Don Maradito Garcín De su empresa, Hilo Santa Elena Agradecimiento total también a la familia de Don Rubio y Sargach Que no se negó a apoyarnos A Intercop, gracias a ellos, pues, no se negaron Y nos dieron la mano para poder ir a representar a Patzón Y poner en alto de nuestro bebo municipio Porque este es un evento muy importante Algo que no cualquier persona lo haría Solo lo puede hacer un equipo ya federado Entonces Intercop nos dio la gran oportunidad de representar a Patzón A Taller Pío Nos abrió las puertas con preparaciones, repuestos Y abastecimiento para las carreras A Luis Pizza, que ellos son una gran empresa Que precisamente hoy nos están también brindando esta sede Para poder hacer esta conferencia Durante todo el año hemos venido preparándonos Es Reginaldo Chuch, que él es nuestro entrenador Entonces yo le deseo la palabra a él Que él es el que nos guía deportivamente hablando Pues a Rayo quiero agradecer bastante a los patrocinadores Que apoyaron a nuestra gente Que van para la vuelta de la juventud Y pues a Rayo soy muy satisfecho Y agradecido por escucharlos Porque él confió en mi persona De llevar este equipo para la vuelta de la juventud Muchísimas gracias, de verdad Y que confió en mí Esperamos en Dios de no defraudarlos Y sacar un buen papel para esta vuelta La juventud que nada fácil es Porque van a ir de países fuera De aquí de Guatemala Que va a ser una vuelta internacional Y esperamos en Dios de algo mejor de cada uno Y llevarnos a la mejor forma a los muchachos Gracias Uno de los objetivos principales también es Presentar el nuevo uniforme, verdad Y la inspiración Bueno, la dio una persona muy especial Y el diseño lo hizo Don Margarito Bacín Don Margarito Bacín fue el que diseñó el uniforme Y se basó en los tres colores de la bandera del municipio Si pueden dar cuenta de ustedes Está el verde limón, blanco y amarillo Todas las empresas pues están en empresas En nuestro uniforme Pero la inspiración fue directamente Don Margarito Bacín Y le damos el agradecimiento a él Porque yo estoy muy contento con el diseño que hizo Pues voy a ser orgulloso de portar ese uniforme Y de representar a mi pueblo Para este año Nuestro objetivo principal Es la vuelta a juventud La vuelta chica Pero para el otro año queremos ir No solo a la vuelta chica Sino a la vuelta internacional de Guatemala Y en cuanto al semillero Claro que sí Estamos trabajando Estoy trabajando en eso Junto aquí al entrenador Y a Josué Castro Que es hermano mío Pero al mismo tiempo es el subordinador del equipo Estamos trabajando para Junto a la Federación Nacional de Ciclismo Para el otro año Podríamos ir con una escuela de ciclismo Esa es nuestra intención Levantar al ciclismo El deporte del ciclismo A nivel local Y a nivel internacional Gracias Pues la verdad La inspiración de este equipo La primera vez que Que se ha hecho aquí en nuestro pueblo Porque yo creo que todos los años Como corredor que fui Pues yo creo que cada ciclista Corría en diferentes equipos Que representaba pasión Pero representaba otra marca Y eso es como le decía yo al compañero Hace rato De que nunca se había hecho Un equipo pasionero Que se vaya para una vuelta a la juventud Y tampoco ni una vuelta a la porvenir Ni una vuelta a Guatemala Entonces siempre hemos platicado De anhelar un día De llevar a un equipo Para la vuelta a Guatemala Sería lo mejor Y el objetivo es muy grande ¿Qué fue lo que motivó En estos momentos Darle un respaldo Al equipo pasionero de ciclismo Si alguien me pudiera Contestar A veces Yo creo que principalmente Lo que nos motivó a nosotros Como hilo Santa Elena Fue la valentía De estos jóvenes Que querían hacer algo diferente Y no en el deporte pasionero Para mí eso fue lo más Admirable Para poder apoyarlos De igual forma Este Amo el deporte Amo el deporte El Pazún Se ha caracterizado Es un municipio De profesionales Hemos sobresalido A nivel internacional Pero deportivamente Pero deportivamente no El que me motivó A apoyarlos Es de que Nuestro municipio de Pazún Sea mencionado Y sea mencionado Por medio de deporte Y como no decirlo Al ciclismo Sinceramente La historia Personal De ellos Los reuní una vez En la casa La verdad La verdad De que Esperamos en Dios De que Otros patrocinadores Se suman A este gran reto Un gran reto Al cambio Eso fue El motivo De De mi patrocinio Para mi es un placer Tenerlos acá Este grupo De jóvenes Que Que tienen El deseo De participar En En grandes eventos En lo que es el ciclismo Pues es algo Genial para mi Tanto como para El jefe de la empresa Acá en lo que es Luis Pizza Para nosotros Es un gusto Este Apoyarlos De igual manera Pues Los motivo A que sigan adelante Ya Tanto a ustedes Como a los niños Jóvenes de acá Del pueblo de Parzún Pues los invito A que practiquemos El deporte El deporte es algo Importante Lo que nos mantiene Sanos Tanto físicamente Como mental Podemos desarrollar Bastantes habilidades Vivir una Vida De Así Sana ¿Verdad? Un dicho que Conozco Dice Este Mente sana En cuerpo sano ¿Verdad? Es algo que Nosotros debemos Incentivar En lo que es Lo que son Nuestros niños En Parzún ¿Verdad? Entonces Nuevamente Felicidades A este grupo De jóvenes Sigan adelante Sigan luchando Por las metas Que ustedes Tienen propuestas ¿Verdad? Felicidades Para ustedes Muy bien Muy buenas tardes A cada uno De ustedes Y medios De comunicación Muy amables Gracias Por estar acá También A los coordinadores Y a todos los ciclistas Del equipo De Parzún De ciclismo De verdad Felicitaciones Mis respetos Para ustedes Jóvenes Están dando Un gran ejemplo Están dando Un gran ejemplo Para todos Los parzuneros Y nosotros Pues como Cooperativa Intercop RL Pues apoyamos El deporte Amamos El deporte Y cuando Se acercó El equipo A nuestras Oficinas Para solicitar El apoyo Pues inmediatamente Empezamos a gestionar Y se le dio La importancia Del caso Y pues Se estaba apoyando Realmente Pues quisiéramos Apoyar Más ¿Verdad? De una manera Cubrir La Vuelta Ciclística A Guatemala Y muchas cosas Que son los sueños Que ustedes tienen Sin embargo Es una participación De todo el pueblo ¿Verdad? Damos La invitación También Para que Se puedan sumar Más patrocinadores Más empresas Más personas Que puedan apoyarnos Pero Como cooperativa Y como representante De la cooperativa Acá en Parzún Mientras Dios Nos dé la oportunidad Y la vida Les vamos a seguir Apoyando Y esperamos Estar con ustedes No solamente hoy Sino también En sus etapas ¿Verdad? Que ya me comentaban Que se van al sur De la república Se van también Al occidente Si no estoy mal Son etapas fuertes Son etapas Bastante fuertes Pero yo estoy seguro Que con el entrenamiento Que le está dando ahí El profesor Reginaldo Pues ahí van Adelante En ese camino Y lo que nos motivó A nosotros Realmente Es la valentía Como se decía acá La valentía La decisión Y sobre todo Las ganas De representar De verdad Ese emprendimiento Deportivo Es un emprendimiento Que vale la pena Tomar como ejemplo Y tomar como Algo que se pueda aplaudir Los felicitamos Jóvenes Y las puertas Hacer una tienda De artículos Veo esas gorras Muy bonitas Que ustedes tienen ahí Pues las podemos Tener en exhibición Para ver si hay Pansuneros Que se quieran sumar Y adquirir su gorra De Team Patsun Para representar A nuestra Ah bueno A nuestro equipo Porque son nuestro equipo Patsun Team Entonces Que Dios los bendiga Y Sigan adelante jóvenes